El 2016 está por terminar y por ello hemos decidido repasar los videos más trending en YouTube de este año. Como podemos olvidar cuando Beyonce sorprendió a Channing Tatum en Limp Sync Battle o a Adele cantando karaoke junto a James Corden. Bueno los videos más trending del 2016 fueron anunciados y si no lograste verlos cuando primero salieron pues no te preocupes porque aquí vamos a revivir la locura. Así que comencemos con el video número uno de la lista, el karaoke de Adele junto a James Corden de The Late Late Show. Aunque Adele se robó el show y su interpretación seguramente quedará para la historia, el siguiente video quizás le haga la batalla. Mejor ni tratemos de explicarlo porque simplemente es algo para disfrutar. Vean ustedes. El internet está lleno de curiosidades y el siguiente video no es la excepción. El canal What's Inside enseñó cómo luce un cascabel por dentro. El presentador cortó la cola de una serpiente muerta para descubrir que simplemente tiene botoncitos que hacen ruido al menearse. Aunque muy curioso tampoco fue la octava maravilla del mundo. Bueno y el cortometraje de Nike The Switch se encuentra en el cuarto lugar. La producción fue estelarizada por Cristiano Ronaldo y contó lo que pasaría si él intercambiara cuerpos con un fan. Es una crianza. I'm Cristiano Ronaldo. Un concepto muy único ¿no les parece? Bueno el fan definitivamente quedó encantado pero Cristiano pues no tanto. ¿Acaso regalarías un cuerpazo como ese? Bueno próxima en nuestra lista es Grace Van Der Waal quien se robó los corazones de todos con su audición para America's Got Talent. Y si su interpretación no te puso a llorar pues el momento en que los jueces la dejaron pasar al show lo hará. Vean ustedes. I think you are the next little Taylor Swift. Thank you so much. Wow. How is golden buzzer? How does it feel? I feel like this. I kind of just daydreaming. I'm getting ready to wake up. Van Der Waal terminó ganando la competencia y está en camino a convertirse en una super estrella. Ya que estamos en el tema de estrellas pues no podemos olvidar la vez que Channing Tatum se vistió de Beyoncé y hasta bailó con ella en Lip Sync Battle. Yo lloré pero de lágrimas de felicidad al igual que la esposa de Channing Jana. Bueno Channing luego reveló que esa fue la primera vez que él conoció a Beyoncé y hasta hizo planes para almorzar con ella y su esposo y contó que cuando la invitó ella respondió eso sería excelente. Mientras no te vistas como yo. Bueno cabe mencionar que Jenna también se robó el show cuando bailó Pony al estilo Magic Mike aunque obviamente fue difícil sobresalir con un contrincante como Beyoncé. Obviamente una competencia bastante injusta. Y para finalizar este segmento no podemos dejar afuera el reto de las botellas de agua del canal Dude Perfect el segmento de John Oliver en Last Week Tonight donde arremetió contra Donald Trump el blog de Cassie Neistat en un asiento primera clase de la aerolínea Emirati valorizada en 21 mil dólares y la broma que los dos chicos le hicieron a su hermana haciéndola pensar que estaba en un apocalipsis de zombies. Luego de haberse removido las muelas de juicio. Arriba Vivian Fabiola B es mi Instagram y Twitter. Quiero saber cuál de estos videos fue tu favorito o faltó alguno. Así que comenta aquí debajo y después no te puedes perder los 10 peores errores de Photoshop. Así que oprime aquí, suscríbete a Clevver TV y nos vemos pronto.